Constitución. Bajás por Constitución un poco a la izquierda, llegás a paso de las nubes. Glacial que se ve allá, el Frías, Alerce, Castaño-Overa, Manso. Allá en aquel brazo está el Refugio Viejo, el Refugio Tronador. Cerro Marte de las Piedras. Acá abajo está el Lago Frey, que todavía no lo vemos, pero vamos a ver cuándo se va a bajar. Este morro del que es el que se va a soltar. Eso es la mirada de los terrenos. Ahora lo vamos a empezar. Bueno, vamos a poner otro refugio. Hay una travesía sobre el Refugio Lotomeni. ¿Y el Refugio Lotomeni qué estaría? ¿Sobre la bahía esa de piedra que está ahí? Está acá, entre el Castaño-Overa y entre el Erce, viste, que se forma entre el brazo. Bueno, está ahí, casi arriba del refugio. ¿Se ve desde acá? La cascada del Erce. La cascada del Erce. Allá arriba, Filo de la Vieja. Montorio y Precumbre para el Internacional. Y bueno, el col entre el Internacional. Punta Cóndores allá. Y paso a las nubes acá. Paso a las nubes que están atrás de esto y a la izquierda de Constitución. Abajo de Frías.